buenos días como amanecieron hoy es 17 17 creo no soy muy segura pero aquí estoy otra vez en el tren esperando que pase antes me molestaba mucho que subir el tren pero hoy ya no tanto muchachas porque aquí las puedo saludar en la mañana temprano antes de empezar en semana vamos a estar tomando unas fotos con la niña ya les vamos a hacer el bueno ahí les voy a estar compartiendo lo del proyecto que les había dicho ya lo terminaron este carina y en ya terminaron el proyecto que les parece miren yo he estado poniendo vídeos muy lentamente ya saben cada dos semanas o así pero últimamente si les he puesto como tres más seguidos verdad pero les quería comentar me han dicho he tenido ahí una sugerencia si ustedes díganme qué les parece si les pongo vídeos más frecuentes pero cortos como de unos 10 minutos máximo o les gusta que los vídeos estén más largos y no importa que estén más retirados ustedes qué opinan que les gustaría verme más seguido vernos más seguido o pero poco o vernos ahí a lo retiradito pero que duren un poco más ustedes qué sugiestes me platican ok nos vemos más tarde ay voy a llegar tarde a mi trabajo muchachos yo diciéndoles que me encanta que se tarde pero no tanto miren no tiene para cuando allá no se le ve el fin al tren y va bien despacito como que se piensa me voy a quedar aquí un rato como ventosa oh my god miren muchacha i'm stuck here now to get out muchachos ya estoy aquí llegué tarde llegué tarde esperando el tren me tuve que salir de la de la línea pero pues ya estoy aquí y todavía no llega nadie yo me voy a tomar mi cafecito así tranquilita a gusto pasenlo bonito del fin de semana ya después practicamos a ver si en la tarde me pongo a grabarles algo ay pensé que venía pensé que venía alguien pero no este a ver si en la tarde me pongo ahí a grabarles algo este para tenerles ahí algo interesante para el fin de semana mañana me voy a desayunar con con julie no sé a dónde ahora quizás vamos a desayunar a McDonald's o algo no todo el tiempo hemos estado yendo a restaurantes las últimas que serán cuatro vídeos ya vieron el último mes empezamos a ir a restaurantes así más en forma de ir a los restaurantes así como lo hemos hecho últimamente es apenas apenas tiene como si acaso unas tres cuatro veces ustedes han visto pero que puede que ese fin de semana así sea y les a ver que les toca mañana ok muchachos nos vemos tengan un buen día buen día buen día aquí estamos ya muchachos ya estamos listos para comer hoy venimos tarde ya son como las 11 pero hasta pudimos salir de la casa julie y yo miren aquí están say hi mamas ok i want to say send a special shout out to julie's friends that are my new subscribers ricardo ella and Vanessa and Vanessa thank you guys for subscribing to my channel and we're gonna start eating julie tiene que hacer estaré con sus amigos y amigas y pues tiene que estar en la casa pronto with a un amigo y son puras amigas y un amigo ricardo and so she has to be back early so we're not going to go into town today so we're having i might i might live by myself you love it i do so nada más vamos a comer aquí rápido en el carro y quiere que la lleve al goodwill so vamos a ver no sabemos ni siquiera si está abierto pero vamos a comer y luego ya nos regresamos a la casa y yo a lo mejor me voy por ahí sola no sé desde pero que tengan un lindo día pásenla bonito ya saben y nos vemos más tarde porque voy a estar grabando todo el día en ratitos en segmentos y mañana las fotos que les dije ok so nos vemos chicas this is my breakfast today I'm having some eggs french toast sticks these are really really good you guys estan bien ricos estos si no se han probado estan bien deliciosos you want some I'll get to eat some right now I'll have some bacon down there and this it's really good tacos you guys are so good you guys have to try them no saben igual que los tacos que venden ahí en el jack estos tienen otro saborcito y luego tienen nacho cheezy estan bien deliciosos ok so you guys got to try them and what else and Julie already ate all of her sandwich nothing wrong with that no nothing and we're having our cafecitos ok you guys we're doing some major stalking right now I hope we don't get the cops called on us but look at this cute house look at their decorations meeting oh my god look at the cops they're so cute so cute so cute you had a car maybe say hi to car pardon say just stand up right here come here no this you are going to be here hey mama muchachas en todo el día no había podido salir miren qué oscuro está todo vende las luces vende por acá y por allá oigan hoy es el día que les platico vende la luz que nos vamos a tomar fotos con la bebé allá afuera ahorita les enseño cómo está todo ahí atrás y Y que más, miren Quiero enseñarte que tenemos ahorita La ropa de la baby que la estuvimos lavando Miren Que tiene todo ella Tiene mucha ropita, eh Esta niña Vamos a ponerla por acá Aquí está toda su ropita Tiene muchita, eh Hey girls Hi mamas, hi Nebi, hi Marci Hello there Hi my little mamas Hello my little mamas Are you guys going to be in the pictures? You guys have to put them in the pictures, right? Estamos muchachos, ya estamos listas Yo ya me arreglé Y me viene mi mario Y miren, se convieron mis foquitos Mis lucecitas Y voy a tener que cambiar la batería Miren, acá tiene Para poner la batería Pero les quería enseñar Que le agregué más pumpkins A esta repisa Karina trajo unas calabacitas Que ella tenía en el storage Y las pusimos Ya miren, ya las prendí Nomás le moví las baterías un poco Y volvieron a prender Pero miren, Karina trajo más calabacitas De su storage ayer Que andaba buscando ella unas cosas Y rellené Le puso unas cuantas más Y miren, se mira más bonito Miren, que bonitas Así, ya está más Como más lleno Y vámonos por fuera Aquí estamos muchachas En el pumpkin patch de Kai Miren, que bonito Ahí está, miren Miren, que bonito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.